Música 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 Nosotros radicábamos en Carlos III, ahí donde está ahora la Casa de la Cultura, y además estaba también el seminario de dramaturgia. Entonces Osvaldo Dragun, que era quien dirigía el seminario, le dijo, Adolfo, hay una obra que ya se ha terminado en el grupo, es decir, se ha releído y se ha arreglado y todo, pero yo quisiera que tú lo leyeras. Y entonces él la leyó y le encantó. Era de Brené, que Brené era alumno de ese seminario. Fue la primera obra que hizo Brené. Hermano Suárez del Villar era un amante empedernido de la obra de José Ramón Brenes. Yo le gusté para hacer Santa Camila de la Habana Vieja y ya lo tenía él en mente, y me lo propuso. Bueno, fue Belki Juega, la directora. Ella estaba muy segura, ella estaba muy decidida a ser esta Santa Camila conmigo y con Luis Alberto García, y para mí fue emocionante. Como Adolfo había seleccionado la apuesta de Camila con su grupo, yo era parte del grupo, claro, él no me vio a mí, como Camila. Fue Gilda Hernández, que en ese momento era la directora del Consejo Nacional de Agricultura. Y entonces Gilda Hernández le dijo, pero ¿cómo tú teniendo a Verónica en el grupo vas a pensar en traer a una persona de fuera? Prueba, Verónica. Para mí fue un reto tremendo porque es la primera vez que yo hacía una obra cubana en teatro, además con las características de Camila. Ven acá, chico, ¿dónde tú has estado metido toda la mañana? Ahí tú me ves mis pantalones. Ay, mira, déjate de chiste que tú nunca has sido gracioso. Y tú déjate de tu celo, que luego no lo está papá, ya. ¿A qué te has creído que tú eres? ¿Roberto Fodalestino o Robert Stein? Cuando yo soy evaluada como actriz por primera vez, y Héctor Quintero me dijo, tienes que leer teatro cubano. Y cuando yo fui descubriendo los personajes maravillosos que tiene el teatro cubano, pues Santa Camila fue uno de los que me gustó mucho. Uno de los personajes femeninos que yo, desde que estaba en la Escuela Nacional de Arte, añoraba ser, incluso no pensé que lo llegara a ser. De Ocampa, papá. Arquetipos y que no queríamos. Adolfo nos dirigió con la misma seriedad y el mismo rigor que si hubiera sido un O'Neill o un Chejo. El Berkisbega quiso que la Camila luciera bien, porque es una mujer que vivía para su hombre. Y buscamos en la imagen de la Camila un gusto por sentirse bella, por sentirse sensual, por sentirse un poco erótica. Que Camila es un género un poco vernáculo, pero un vernáculo, que ese es el gran aporte de Brené a ese tipo de teatro, que crea un conflicto. Teatro vernáculo no tenía conflictos. Un día con agua al tema del 20 y me vaya para casa el diablo. Pues viejo, pa' luego está, te vía. ¡Ah, bien! ¡Ah, bolina! Me estoy yendo ya, te voy a la tuve. Yo hice una puesta en la que yo no fui una actriz marioneta, nunca lo he sido. Suárez del Villar tenía un concepto de puesta en escena y yo fui respetuosa con lo que él quería, pero yo también aportaba. Se hicieron desnudos, que los desnudos fueron muy celebrados y fotográficamente fue una cosa muy bella, además era un símbolo también de lo que es esta mujer, su sexualidad, su erotismo. Eso estuvo marcado mi personaje. Yo siempre digo que para mí Verónica fue antes de Camila y después de Camila, por haber hecho un personaje tan diferente, tan con un conflicto, con unas características tan ajenas a mí. Camila es una mujer apasionada. Hay algo que me usa por ahí. ¿Y cuándo tu mujercita te ha dejado a ti sin comida? El día que no tenga que darte me cocino yo misma. Además de ser la mulata, es el grasejo ese de ese criollismo. Tiene la solidaridad del cubano, tiene la alegría del cubano. La fidelidad hacia su religión, hacia su amor, hacia su hombre. Ella en su medio reina y es poderosa. Muy, muy orgánica, muy, muy verdadera. Ella quiere a Peñinco y Peñinco lo quiere tener a ultranza. Todo lo daría por ti, pero eso sí, te quiero para mí solita. Yo a veces no te doy dinero, porque es que los hombres con dinero son para las mujeres, igual que la mía es para las mocas. Peñinco, si tú me engañaras con otra, yo sería capaz de matarte, de arrancarte los ojos. Una mujer llena de ataduras logra el amor. Es una defensa del amor. Ya te digo, es como un abanico de identidad. Devota de la religión yoruba, hija de Changó. Por tanto, te está diciendo que es una mujer poderosísima, o sea, de un temperamento cuidado. Porque a mí me molesta mucho que piensen en Camila, en la mulática chismosa, chusma, de gozolar. Camila es algo muy, Camila es un personaje tan profundo. Pero yo creo que pasa con casi todos los personajes del teatro clásico cubano, porque refleja a la mujer cubana. La mujer cubana es una mujer poderosa, es una mujer determinada, apasionada. Tener la satisfacción de que la gente se riera con las cosas que decía Camila, los disparates de Camila, y el público decir, esa mulata es el diablo. Más libros. Oye, vas a perder la chaveta con tanto leer. No te preocupes. Tengo la azotea a prueba de guayabito. Fue lo único que hice fue ponerme una peluca negra. Yo no sé de qué usted quejase, yo soy un marido perfecto. No, no, espérate, espérate, espérate. Tú nunca has sido perfecto en nada. Y precisamente eso es lo que me gustaba de ti. Ahora sí estudié profundamente, claro, la gestualidad, su incultura, niveles de escolaridad. No hay ninguna otra mujer. Tiene que haberla. Bueno, chica, pues si la hay botonico, porque yo siempre decía que no soy plato de segunda mesa. Lo que hemos vivido, mira. No, 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 no. Fue en el año 62. Te puedes imaginar los conceptos, las cosas de todo, de la religión, de todo que se tenía, ¿no? ¿Qué amarreciste? Mira, plantilla de sus zapatos, siete alfileres, pedazos de su camiseta, pelos verdes, amanza guapo. El nombre de él y el mío en cru lo amarré todo con una madeja y lo enterré y le pagué el santo. ¿Qué te parece? Y entonces los ómnibus que paraban en línea y B, que es la parada de donde está el mella, el mella está entre A y B, eran abarrotados, que iban para, y el chofer de la guagua lo sabía, y los conductores, y entonces decían, ¡la parada de Camila! Te voy a decir sinceramente, yo creo que mi trabajo en Camila no fue del todo satisfactorio. La crítica fue dividida, hubo criterios muy positivos y otros no tan beneficiosos para mí. Yo comparto ambos criterios. Un periodista dijo que yo había proyectado, que yo había aportado una Camila seductora, una Camila con una carga sensual, que era propio como que de mí, De la actriz. Creo que Camila no es tan complicada psicológicamente, tan... Es un personaje tan... para hacerlo creíble, y creer de verdad en Camila, es una Camila legítima. Bueno, hay que estudiar a Camila y sí, no irse por las ramas. Porque es que en Santa Camila hay tela por donde cortar para poder hacer una interpretación coherente, verídica, apasionada. Mira, cuando se cumplieron los 30 años de la puesta de Camila, hubo el llama que se ha encargado de poner muchas Camilas con muchísimas actrices para el aniversario, a los 30 años del estreno universal de Camila, y entonces lo hizo con diferentes actrices que con él habían hecho Camila. Hicimos Julita y yo, que fuimos los que en definitiva los que quedábamos, que habíamos entrenado la obra, los dos últimos cuadros. Yo doblé con el Teatro Estudio con Adria Santana, y Adria, por ejemplo, estaba muy bien. Ahí está la clave. Como yo no tenía referentes, como yo no vi ninguna de las Camilas anteriores, no te puedo decir si tiene similitud con lo que ha hecho Daisy Granado, o Verónica Lynn, o Isabel Moreno, o Luisa María Jiménez, son algunas de las actrices que conozco que han hecho Santa Camila. Me imagino que hay muchas otras que han hecho Santa Camila y que nosotros no conocemos, y a lo mejor lo han hecho brillantemente. Siempre parto de mí misma, de cómo yo interpreto lo que sucede con el personaje. Bueno, tenía muy cerca la puesta de teatro que hizo Adria Santana. Yo sentía que cosas de esa puesta se estaban tomando para nuestra obra. La obra tiene unos esquemas que tú no puedes salirte de ahí. Y yo sentía que estaba como haciendo teatro. Yo soy de Ciego de Ávila. En la época en que realmente había una proliferación de puestas en escena de teatro cubano, yo no vivía en La Habana. Cuando se puso en la televisión Santa Camila era yo demasiado pequeña. Y por esas razones que yo nunca vi una Santa Camila en La Habana vieja hasta después de yo hacer la mía, que veo la de Susana Pérez. Porque yo tenía referentes de vivir en La Habana y de visitar solares, de conocer personas como, por lo menos con las características externas de una Camila. Date cuenta que es el primer teatro de transición. Es decir, acaba de triunfar la revolución. Porque pienso que me quiso destacar a esta mujer que se antepone al progreso histórico que está teniendo. O sea, cómo el país iba hacia adelante, iba emancipando a la mujer, iba involucrándola en todas las tareas y Camila iba, era un elemento que se mantenía arraigada a su pasado, arraigada a sus creencias. Se llama Camila de La Habana vieja porque indudablemente que Santa Camila de La Habana vieja es un personaje muy fuerte. Pero el personaje protagónico es Ñico porque Ñico es el que cambia. Ñico, ella cambia por amor a Ñico y sus santos. Pero Ñico cambia por conciencia. Es un personaje muy bien estructurado. Brennan no escogió La Habana vieja por gusto. Es que el solar de La Habana vieja tiene una esencia. Si se lo proponen, ¿por qué no? Actrices, ¿por qué no? Las actrices son un diapasón enorme de posibilidades. Con amar. Cómo amé a mi hombre. Yo me considero una persona muy apasionada y tengo un temperamento fuerte. Yo no tengo nada que ver con los patrones de Camila. Siempre desde niña yo luché por ser independiente, por tener los pies bien puestos en la tierra y creer en lo que veo, creer en mí sobre todo. Soy una gente solidaria. No tengo la chispa de Camila pero soy una persona agradable. ¿Santa Camila puede estar en cualquier parte de Cuba? Santeras, las hay. ¿Que amen a su hombre? Las hay. ¿Que vivan en solar? Desgraciadamente todavía, quizás no con las mismas características de antes pero eso está, esas mujeres todavía existen, te las puedes encontrar a la vuelta de la esquina. Quizás ya una Camila de sexto grado o de secundaria básica pero... Camila por ahí hay un montón. pero además con ese grasejo, con esa simpatía, con esa manera de pensar de Camila. Santa Camila es Cuba. Cuando se hizo la presentación de Santa Camila que fue en el cine La Rampa, yo hice como un pequeño discurso porque le quise hacer un homenaje a todas las primeras Camilas, sobre todo a Verónica Lin que fue la primera. Yo creo que tiene cierta vigencia todavía y creo que Camila le hace falta que un director tome Camila y no la haga tan naturalista. Fue seguirme descubriendo. Camila me dejó un saldo en la crítica y otro saldo en la población. Santa Camila es algo que yo voy a adorar por siempre. Amar a Camila, hay que amar a Camila. Yo la amo. Ay, que los santos me perdonen.